Estamos con el ciudadano de Colo Elizalde de Santiago Escrito de Nayarit, capitán, capitán Piloto. Sabemos que el agente de Santiago te conoce bastante por sus actividades que realizas, sobre todo hay gente que le has apoyado bastante, sin necesidad de ningún partido político. Yo sé que tú militas en la sociedad civil. ¿Qué tan cierto hay de que Colo Elizalde tiene una inspiración por Santiago? Sí, mira, del momento que participamos en la contienda anterior, como candidato a diputado por el Distrito 11, por la Partido de Acción Nacional que me ha cobijado y que seguimos incursionando, inclusive en el Partido de Acción Nacional. Hemos trabajado, hemos formado un gran equipo de trabajo con la intención de trabajar con la finalidad de que crezca Santiago. Esa es la mejor iniciativa que traemos. Y afortunadamente en la contienda anterior hubo un gran respaldo y apoyo de la ciudadanía que nos apoyó con su voto y con su confianza. Y eso es lo que nos motivó a continuar trabajando. Y hemos logrado, como reiteradamente te lo mencionaba, lograr conjugar un gran equipo de trabajo que día con día va creciendo. Independientemente de los hechos, que todo el tiempo es momento de hacer política, aunque no estamos en contienda electoral, estamos en un gran momento de apoyar, en este caso, a un gran amigo. Estamos esperando que se den los tiempos, pero sobre todo seguir trabajando para el desarrollo de Santiago. No estamos con la finalidad de una aspiración. Las aspiraciones se van logrando día con día. Eso lo vamos a dejar a que llegue en su momento el tiempo. Lo va a definir. Pero sobre todo lograr ocultar el logro del desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro municipio y de nuestro estado. Lo que en estos tiempos difíciles, tanto en el aspecto social como económico, se requiere. El capitán, piloto de Adoro, Pablo Elizalde, si hubiese alianza, ¿está listo para entrarle? Es muy prematuro decir que si no va a haber alianza o no. Pero lo vuelvo a reiterar. Estamos trabajando, que es lo que no más nos interesa. Y en su momento lo vamos a definir. Ojalá, ojalá que por el bien de todos los nayarites y sobre todo los santaenses, se realice una alianza. Una alianza que no sea partidista. Una alianza que sea de ciudadanos que crean y que quieran servir a nuestro pueblo. Y ahí está, ojalá el pueblo Elizalde, si el pueblo lo requiere, estamos a la mejor intención de por qué no participar. Capitán, ¿qué opinión le merece el hecho de que el Congreso haya autorizado al gobernador una deuda de mil setecientos millones de pesos? ¿Por qué no le merece eso? No, pues desafortunadamente no estamos en los zapatos del señor gobernador, pero estamos viendo, analizando que nos va a dejar un estado muy endeudado, muy trabajado. Y al que venga a gobernar, pues vamos a estarle insistiendo de que trabaje con austeridad. Pero ojalá, ojalá y valoren y pongan en cierta manera a reactivar lo que realmente se ocupa en estos momentos críticos, tanto en el aspecto social como económico. ¿Dónde pueden encontrar la gente en Santiago, a Polo Lizalde? A mi amigo Polo Domingo lo pueden encontrar aquí en Tepic, y a Polo Lizalde en Santiago. ¿De verdad? Ahí estamos los radicanos. ¿Son conocidos y paisanos? Sí, somos tocayos, amigos, y tenemos la oportunidad conmigo Polo Lizalde de tratar con un gran amigo, y sobre todo panistas. No sé si están enterados que Polo Domingo también es panista. Panistas son los reginarios. Resulta que Santiago se ha dicho que el actual presidente está tendiendo un camino fácil para que llegue. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente, el trabajo que está haciendo nuestro presidente municipal Sergio González ha dejado que desear, pero sin embargo nosotros no vamos a preocuparnos por lo que está haciendo o lo que ha dejado de hacer él. Nosotros no vamos a preocuparnos por el que el candidato que venga haga y supere las iniciativas y prospectos que van a lograrse en estos momentos. Algo que se nos escape preguntarle al capitán y que se oiga, ¿Esto debe ser la gente de Partos Unidos, Polo Lizalde? No, pues, dale una palabra.